Hablemos del orice del cabo. El orice del cabo habita las regiones secas de la parte occidental de África Austral, entre Namibia, Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica. Se agrupan en manadas de varias decenas de individuos que en la estación lluviosa pueden superar el centenar. Estas manadas están dominadas por un gran macho que es el que tiene el derecho de aparearse con las hembras. Este antídope alcanza los 120 centímetros de altura en los hombros y puede pesar de 200 a 250 kilogramos. El dorso y los costados son de color grisáceo, sobre el rostro presentan un antifaz característico de blanco y negro. Pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora, para poder escapar de sus depredadores como el leopardo y el león principales depredadores de este antídope. Son herbívoros y alimentan de hierba y de hojas. Beben agua cuando la encuentran, y si no, escarban en el suelo en busca de melones, raíces y tubérculos, pudiendo pasar bastantes días sin agua líquida. Tras una gestación de 8 meses y medio, las hembras dan a luz una única cría. Los cuernos de estos animales pueden llegar a alcanzar los 85 centímetros de longitud, estos cuernos son perfectamente rectos en los machos y se extienden desde la base del cráneo. Los cuernos de estos antídopes son valiosos porque el cuerno del orrice se puede transformar en una trompeta natural y según algunos autores puede ser utilizado como un shofar.